Se dio inicio a las actividades del Consejo Social Comunitario. Este consejo es un órgano creado por el nuevo estatuto de la UNLAR. Es un órgano creado con todo el espíritu que trae la nueva universidad de abrir las puertas a la comunidad. Este es un órgano que está integrado por todas las organizaciones y las instituciones públicas y privadas que habitualmente van a trabajar y vienen trabajando con la universidad. En este órgano ayer se conformó su primera asamblea en la cual hubo dos acontecimientos importantes. El primero la integración del órgano, es decir, que vinieron y asistieron más de 100 instituciones y organizaciones que se conformaron como miembros activos del Consejo Social Comunitario de la UNLAR. Además, en esa asamblea se aprobó el estatuto, el reglamento interno. Y por otro lado, se eligió a un representante de esas organizaciones al Consejo Superior. Lo que se trata es de materializar esta idea de que la universidad tiene que transformar la sociedad con la sociedad. Con la sociedad dentro y la universidad dentro de la sociedad. Esto parece un juego de palabras, pero no es menor. La universidad agilada no logra transformar a la sociedad. Va a lograr transformarla en la medida en que esté trabajando con la sociedad.